Hola, soy Johannes Ríos y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los amigos, a todas las amigas, a toda la gente que a lo largo de este año 2012 me acompañaron en todos los espectáculos, en todos los proyectos en todas las magias, en todo lo que nosotros hicimos a lo largo de este año que fue realmente un año maravilloso para ti un abrazo así, cogerlos a todos, quisiera abrazarlos, apapacharlos, besarlos porque gracias a ustedes, sí a ustedes, a los que están ahí, a ustedes es que ha sido posible que este año sea tan increíble espectacular con seguridad, el año que viene, el 2013 va a ser un año de éxito, un año de prosperidad gracias a todos, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí que han sido demasiado importantes para mí, para mis proyectos a lo largo de todo este año un feliz año para ti, un feliz año para mí en el año 2013 nos vamos a encontrar quiero desearle a todos ustedes lo mejor feliz navidad para todos, los quiero mucho próspero año 2013 cargado de éxitos, de bendiciones, de salud, de amor, de trabajo, de dinero, de todo bueno, pasarla bueno en el 2013 porque los sueños no se sueñan se luchan y se hacen realidad chao y felices fiestas un abrazo para todos desde aquí quiero decirles que los quiero un montón abrazo gigante gracias y nos vemos en el 2013 nos encontramos por ahí gracias a todos gracias a todos gracias chao chao suena las campanas las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va la alegría del año nuevo viene ya los abrazos se confunden sin cesar las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va chao 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 chao